El objetivo de la clase es comprender y disfrutar la lectura sobre el libro La Ciudad del Sol. Agenda de clase, conocer la estructura del libro La Ciudad del Sol, escuchar y poner atención al resumen de siete capítulos de La Ciudad del Sol, contestar preguntas acerca de La Ciudad del Sol. La estructura del libro La Ciudad del Sol es un texto narrativo de una extensión de 203 páginas. Está dividido en 15 capítulos. Resumen del libro La Ciudad del Sol, capítulo 1 al 7, página hasta la página 100. En un lugar sur de Chile vive un niño llamado Gabriel con su padre Abdel. Ellos viven en un bosque cerca de un lago. Gabriel y su padre tienen una mala relación. Su padre Abdel lo golpea y agrede. Gabriel tiene el poder de regenerar su piel, es decir, si tiene una herida puede sanarla rápidamente. Esto molesta a su padre, pero al mismo tiempo sabe que al golpearlo no dejará marcas y sigue haciéndolo. Uno de los tantos días en que Abdel iba a golpear a Gabriel, algo diferente sucede. Aparece una niña que saca a Gabriel desde la ventana antes de que lo golpee su padre. En el bosque esta niña se presenta. Le dice que se llama Matilde y comienza a hacerle muchas preguntas a Gabriel, a contarle cosas sobre algo llamado La Ciudad del Sol. También le cuenta que su padre no es su padre. Gabriel no comprende nada. Pero a Matilde esto le parece raro. Le parece raro que Gabriel no sepa nada acerca de La Ciudad del Sol. Así que le dice que ella debe irse a resolver esto, pero que volverá. En el siguiente capítulo nos cuentan sobre Nadia, que es la guardiana de Gabriel. Ella tiene esto como secreto, ya que Gabriel no sabe que ella es su guardiana. Solo piensa que es su mejor amiga. Este día ella decide contarle toda la verdad a Gabriel y se dirige a buscarlo a su casa. Nadia y Gabriel van al bosque, pero antes de que Nadia pueda contarle algo, Gabriel empieza a contarle sobre todas estas cosas que le han sucedido y además le cuenta la verdad sobre sus poderes, lo cual tenía escondido para Nadia. Pero Nadia le dice que ella ya sabía todas esas cosas y que lo que está pasando es raro. Así que ella debe ir a hablar con alguien y le pide que empaque sus cosas y que se junten nuevamente en el bosque en un rato más. Cuando Gabriel está empacando sus cosas, vuelve a aparecer Matilde. Al aparecer, ella siente que ve al papá de Gabriel y ella siente que esconde algo y le grita ¡Revélate, brujo! De pronto, el padre de Gabriel se convierte en un cherufe. Un cherufe es una especie de lagartija sanguijuela. Los niños, al ver esto, escapan al bosque. El cherufe los persigue hasta el bosque y Matilde, con sus poderes, crea una nube de lluvia y logra que desaparezca. Luego empiezan a buscar a Nadia. Nadia se encontraba hablando con Sa'a y Tenok a través del agua. Ellos son los jefes de los altos mandos. Pero presiente que algo extraño está sucediendo, entonces no les cuenta toda la verdad de lo que está sucediendo. Cuando Matilde los encuentra, grita traición y tira una piedra al agua para que se disipe esta imagen. Nadia le pide hablar a solas a Gabriel. Gabriel le explica todo lo que ha vivido, el escape y sobre su supuesto padre que no era su padre. Nadia comienza a explicarle que ellos provienen de la ciudad del sol, de la cual él no recuerda nada porque reencarnó. Ella sí recuerda porque pasó por un portal para llegar a la ciudad actual. De pronto, mientras conversaban, el agua empezó a moverse y apareció un perro de dos metros, el cual era el trehuaco. Gabriel había escuchado muchas veces hablar sobre el trehuaco. Se decía que hechizaba a la gente para que se ahogara en el agua.